Bienvenidos Car Captors a un nuevo video en Otaku Press. Continuaremos hablando de los guiños de Tsubasa y Holic con el mundo de Car Captor Sakura y Clear Card. La gran pregunta entonces es si es que están conectados estos mundos de las series de Clamp y la respuesta corta es que todavía no hay confirmación pero que sí tenemos muchas evidencias que podrían llevarnos a ese camino y todo dependerá de que en Clear Card veamos una señal canon y evidente oficial al 100% para confirmarlo. En el primer video les mencioné cinco referencias que creo que son las más populares además de que esto nos prepara para un futuro video sobre el papel de Chloe en todos estos mundos. En este segundo video vamos a seguir repasando otras coincidencias que nos llevan a nuevas teorías y el video después de este estará relacionado a las teorías sobre el mago Chloe en las series de Clamp así que si desean acceso anticipado a ese video lo podrán tener siendo miembros del Otaku Power de Otaku Press. Toda la información vinculada a los miembros del canal está disponible en la cajita de descripción. Recuerden que aquí hay harto spoiler así que si es que no están al día con Tsubasa revisen los resúmenes tomo por tomo que tenemos en el canal y lo mismo con Clear Card. Pasemos entonces a las referencias y curiosidades de Tsubasa que nos recuerdan a Clear Card. En el primer video hablamos de Celes y que este reino tiene cosas que nos hacen recordar a Clear Card además del diseño y la teoría sobre Yuna de Kaito que discutimos creo que el rey Ashura en particular también nos ofrece algunos guiños o al menos coincidencias o curiosidades. Si se dan cuenta el diseño de este personaje tiene elementos como de cristal lo que también tiene Sakura en varios momentos de Clear Card. No les digo específicamente que tenga alguna relación pero el rey Ashura no tenía buenos antecedentes así que no les puedo negar que me da alguito de miedo que se use este tipo de diseño y pues no tengo teorías al respecto así que si ustedes tienen alguna adicional recuerden dejarla en los comentarios. Referencia número 7. Uno de los misterios de Clear Card es qué es o quién está detrás del popular dragón o bestia que aparece en los sueños de Sakura y que parece estar relacionado a Akiho. En las teorías que hemos discutido antes siempre hemos mencionado a Kaito sobre todo porque cada vez que vemos algo de su historia tenemos este dragoncito en el diseño de sus páginas. Lo curioso aquí es que varios de ustedes me comentaban que el diseño en particular de las bestias de Tsubasa se parece mucho también a lo que hemos visto de este dragón y sí yo creo que coincido que el diseño de los dragones son algo parecidos. Me comentaron que querían que lo incluyera como una curiosidad y aquí lo tienen. Por ahora creo que todavía podríamos decir que se trata de un arte bastante similar debido a que se trata de las mismas autoras. Aún hay más características del dragón de Clear Card que lo diferencian con los otros de Tsubasa como el tema de las alas pero ya veremos qué nos espera. Referencia número 8. Al igual que el tema de los dragones creo que esta es una curiosidad meramente en la historia Seishiro quien enseñó a Tsubasa a pelear suele estar vigilando desde lo alto y esto es algo que también vemos con el misterioso encapuchado en Clear Card. Ya sabemos que en realidad detrás de este traje ceremonial está a Kijo y que al parecer a Clamp le gusta mucho este estilo y lo puedo decir sobre todo porque en la serie clásica a Ariel también le gustaba andar en las alturas. Referencia número 9. Una de las historias recurrentes en las series de Clamp son las referencias a Alicia y por supuesto me refiero a Alicia en el país de las maravillas. Tsubasa no es una excepción y tenemos varios momentos entre ellos me gusta mucho este y en este mundo deben participar de un juego y miren cómo todo está adornado al estilo de Alicia y ya la verdad es que es una constante y es por eso que no me extraña para nada que con Clear Card tengamos esta curiosidad al igual que lo tuvimos con Car Captor Sakura en más de una ocasión. La verdad es que creo que lo que hay de fondo es mucho más interesante y esa sería la referencia 10. Referencia número 10. El tema de Alicia en el universo de Clamp nos lleva por supuesto al tema de los clones, a la dualidad o a las dos personalidades y es que ese es el tema central de Tsubasa pero también por supuesto que lo tenemos en Sakura. Luego de leer Tsubasa Reservo Chronicle seguro necesitan hacerlo un par de veces más y eso y es que en realidad hay tantas cosas que uno se termina haciendo bolas pero lo que está claro es que el nombre de la serie se debe al protagonista y no amigos no es Sakura ni Shaoran es Tsubasa y me estoy adelantando un poquito porque esto lo vamos a ver en los resúmenes de la historia pero el verdadero nombre de Shaoran es también Tsubasa y ya saben que la otra Sakura también lleva el mismo nombre es entonces que se descubre parte de la trama y es que la Sakura y Shaoran que viajaban al inicio en realidad son clones. En Clear Card tenemos en mi opinión dos curiosidades interesantes con esta trama. La primera fue una teoría que todo el mundo mencionó al inicio de la serie cuando se comenzó a serializar Clear Card y es que veían a Sakura y a Kijo como clones. En realidad ya vimos que ellas son al estilo de un espejo muy parecidas en muchos aspectos pero al mismo tiempo se trata de dos entidades completamente diferentes, tienen nombres diferentes aunque no estamos muy seguros de que el nombre real de Akiho sea Shinomoto Akiho, la verdad es que probablemente ese no lo sea. Por otro lado tenemos esa referencia medio loca en Shaoran como el encapuchado que evidentemente no lo es, la encapuchada real es a Kijo pero esta sola referencia nos hizo pensar mucho más en el sentido que tiene ver reflejado a Shaoran como el enemigo para Sakura, eso mismo es lo que les pasa a Sakura y Shaoran con los clones en la serie de Tsubasa. Yo creo que tenemos mucho más por descubrir y por ahora les comenté que una teoría sobre todo una muy fuerte está vinculada a cómo Kaito podría usar la carta espejo, de hecho Sakura tiene dos cartas espejo, una la versión de la carta Sakura y otra la versión en Clear Card, todo el tiempo tenemos ese tipo de dualidades en la historia y es por eso que calza perfecto con la trama de Alicia. Y pues con esta curiosidad slash referencia número 10 cierro el vídeo pero antes antes de hacerlo también quería mencionarles que el diseño de página en algunas ocasiones también me ha hecho acordar a Tsubasa sobre todo por las escenas en las que tenemos a Sakura y Shaoran separados que no se pueden tocar y que de hecho es así como inicia Tsubasa o por esta escena en la que Sakura está en peligro. Con ambas escenas me da terror pensar en algún final triste para ellos ya que siempre he creído que su destino sea el mundo que sea es que estén juntos. He tomado en cuenta sus opiniones para este vídeo así que muchísimas gracias a todos por participar en los comentarios siempre como les conté en mi opinión no todas son referencias muy explícitas más que todo algunas curiosidades y por supuesto coincidencias entre las tramas de Clamp. ¿Qué otras coincidencias creen que deberíamos analizar? Déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.